Un niño de escondido despertó esta mañana para encontrar a su madre muerta. Al llegar la policía determinó que la mujer había sido asesinada. Armando Flores tiene los detalles. Pasadas las 8 de la mañana, Julia de la Cruz pasó frente a la casa de su vecina sin saber que ella había sido asesinada. Yo nomás miré a unos niños ahí y le dije, ¿qué pasó? Y una, porque miré a la policía. Y este, la... perdón. Me dijo, no, pues allí mi mamá inconsciente. Y efectivamente, de acuerdo al reporte policíaco, el menor, quien se presume por los vecinos tiene solo 11 años, encontró a su madre sin vida esta mañana. El sospechoso, el esposo y padre de familia Jesús Tony Flores Hernández, quien esta mañana no amaneció en su casa, en la cuadra 1500 de East, el Norte Parkway. Al poco tiempo de la investigación, de acuerdo al teniente, se determinó que existen causas probables para que el sospechoso, quien ahora se le considera como prófugo, asesinara a su esposa Juana Jacinto, quien tenía 44 años. La noticia cayó como balde de agua fría a los vecinos de este parque de casas móviles, pues varios argumentan que Jesús Flores Hernández tenía un comportamiento amable y totalmente normal, incluso es entrenador de un equipo de soccer infantil. Habla por celular, salía afuera a caminar, a fumar, cerveza, para su casa, nada, a mí nada fuera de lo normal. La policía aún no puede revelar cómo es que fue asesinada Juana Jacinto, pero vecinos dicen no haber escuchado ni un solo ruido. Nunca se escuchó legata, nunca se escuchó nada. Hubo un tiempo que sí creo que tuvieron un problema, pero fue hace tiempo. Vecinos nos confirman que el sospechoso tenía algunos meses de haber regresado a vivir con su esposa y que habían durado algún tiempo separados. No fue hasta cerca de las 8 de la noche que el médico forense llegó para retirar el cuerpo de la casa móvil, ya que la policía sigue investigando qué fue lo que sucedió. Los menores de la casa permanecen con la policía de escondido. Ahora las autoridades necesitan de su ayuda para encontrar a este hombre. Si tiene información de su paradero, llama al teléfono que aparece en su pantalla. Armando Flores, Univision San Diego.